Os voy a contar la historia de San Isidro Labrador. Érase una vez una familia de agricultores muy humildes que para llevar comida a casa tenían que trabajar todos. Isidro era uno de los hijos, tenía diez añitos cuando ayudaba a sus padres en las labores de labranza. Las labores de labranza es lo que hacemos en el campo, arar, sembrar, recoger y tantas tantas cosas. Dicen que rezaba tanto como labraba y labraba y rezaba y rezaba y la cuenta la leyenda que Isidro Labrador entró a trabajar en la casa de don Juan de Vargas, un señor con muchas granjas a la ribera del Manzanares en Madrid. El jefe le preocupaba mucho que Isidro rezara tanto y dejara de hacer su tarea. Un día don Juan le espió detrás de un árbol y pudo comprobar como unos ángeles le llevaban el arado a Isidro en lo que él rezaba. Los ángeles trabajaban. El milagro se dio a conocer por todo el mundo. Hizo muchos milagros, a él le encantaban los animales. Mientras caminaba un día nevado le dio mucha pena y mucha lástima ver como los pajarillos no tenían nada que comer. Él llevaba un pequeño saco con granos y repartió todos los granos que tenía entre aquellos pajaritos. El milagro fue que cuando Isidro llegó a casa milagrosamente el saco se había vuelto a llenar de grano. Isidro se casó con una mujer llamada Santa María de la Cabeza. Otro de los milagros muy importantes fue cuando su hijo cayó en un pozo. Isidro y María rezaron mucho, rezaron tanto, que el agua del pozo volvió a la superficie y sacó al niño sano y salvo. A Isidro lo declararon santo y patrón de Madrid. El 15 de mayo es su fiesta y todos los agricultores piden a San Isidro que le traigan buenas cosechas y gritan todos muy fuerte ¡Viva San Isidro Labrador!